T-Rex Navidad a todos T-Rex Navidad a todos T-Rex Navidad a todos Y vino año también Con los guardaparques hubo gran diversión A pesar del peligro seguirá la emoción T-Rex Navidad a todos T-Rex Navidad a todos T-Rex Navidad a todos Y vino año también Los mejores deseos y felicidad De nosotros a ustedes Feliz Navidad T-Rex Navidad a todos T-Rex Navidad a todos T-Rex Navidad a todos Y vino año también Los mejores deseos y felicidad De nosotros a ustedes Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Vete Navidad a todos D-Rex Navidad a todos D-Rex Navidad a todos